En 3, 2, 1 Ahorita mismo voy a ignorar a este pana Porque estuvieron tirando sus preparadas Y muy juntitos los canas Se juntaron todas, se juntaron las hermanas Las hermanas, pero yo lo renuevo Se puso bien verguero, se paró este rapero Y cuando me tuvo enfrente este culero Parece que se fue, creo que no tienes tantos huevos Si vengo y me sobran maña Shows aquí hasta incluso España Sin embargo me acompaña a chica ¿Quién trajo a Lanzaldaña? Hasta allá más así ¿Tiene show en España? Creo que eso sí La diferencia es que aquí No nos reímos de tus chistes, nos reímos de ti Este hereje que se aleje Que diferente al jefe Sin embargo se aparece Conozco al lobo, este pario, pero no conozco a GC Calma, parece que este puto ya le está dando asma Pero por favor, cretino, tiene cuernos en su sombrero Creo que es Gruppi del asesino Más bien soy su hermano Y haz ma porque has mamado ¡Esa no te la esperabas, puta! A ver qué he contestado hoy ¡A la verga! ¡A ver, para eso, para eso ya! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Cuatro! ¡En tu cara mamón! ¡Wooow! ¡Gracias!